¡Hola, hola! Bienvenidos una vez más a este canal. Estoy muy emocionada de que anden por acá porque ahora sí les traigo algo que me habían pedido en el video pasado que era ahora sí un tutorial sobre verano. Para que aprovechen este verano que puedan tejer algo. Siento que luego tejer cosas en verano a veces puede ser un poco complicado porque pues usualmente cuando tejes cosas son más calientes, más así. Así que siento que esta época es perfecta para hacer accesorios. Por ejemplo, un bucket hat, otras cositas. Y justamente una de esas ideas era hacer una bolsita. Así que te traigo esta pequeña bolsa. Yo la hice con estos colores que se me hizo súper como de verano. Y este fin voy a ir a la playa y definitivamente pienso llevármela. Se me hace que el tamaño también está perfecto para echar aquí tu bloqueador, un libro. Es más, miren, vamos a hacerlo. Ahorita estoy leyendo este libro que es el de Anne of Green Gables, que es como el de Anne with Annie. Y miren, queda perfecto. Vamos a echar también nuestro bloqueador. Teléfono. O sea, vean esto y todavía te queda espacio para tu cartera y todo lo que necesites. Algo que sí quiero decir es que si tú tienes una máquina para coser, sí te recomendaría que le pongas algún tipo de forro por dentro de esta bolsa. Porque por la forma en la que después tiene muchos hoyitos. O en todo caso no eches de que monedas sueltas. O como lápices labiales aquí. O sea, echa todo en bolsitas y lo puedes echar aquí adentro. La verdad creo que ha sido de mis bolsas favoritas que he tejido y me dieron ganas de tejerla en colores más neutros también. Así que eso lo voy a hacer pronto. Ya voy a dejar de hablar tanto y ahora sí vamos a comenzar con el tutorial. Para este proyecto vamos a necesitar estambre de varios colores. Pueden ser los colores que tú quieras. Esos eran los que yo tenía en ese momento entonces decidí utilizar estos. Yo estoy utilizando acrílico de un grosor de 4 milímetros. Pero tú puedes elegir el que tú quieras. También vamos a estar utilizando un ganchillo de 5 milímetros. Y unas tijeritas. Vamos a comenzar tomando el estambre del color que queramos para el centro. En mi caso voy a utilizar este amarillo. Y lo que vamos a hacer primero es nuestro anillo mágico. Para hacer un anillo mágico vas a poner los dedos de esta manera. Vamos a darle dos vueltas al estambre en nuestras manos. Vamos a pasar el ganchillo por debajo. Tomamos el estambre y le damos una pequeña vuelta. Ahora nos tiene que haber quedado un circulito de esta manera. Y para asegurar esto vamos a tejer dos cadenas. Para hacer una cadena vas a tomar estambre y lo pasas por dentro. Tomas y pasas por dentro. Entonces tenemos dos cadenas. Ahora vamos a tomar estambre. Vamos a pasar por el centro. Tomamos estambre. Vamos a tomar estambre una vez más. Pasamos por dentro de las primeras dos. Tomamos estambre y pasamos a las dos que faltan. Voy a acercar un poco la cámara. Vamos a volver a hacer lo mismo. Esto sería un punto alto. Entonces vamos a hacer dos puntos altos. Las primeras dos cadenitas que tejimos también cuentan como un punto alto. Entonces aquí tenemos uno, dos, tres puntos altos. Ahora vamos a tejer, ahora vamos a tejer una, dos cadenas y vamos a tejer tres puntos altos en el centro otra vez. Uno, dos y tres. Ahora vamos a tejer dos cadenas más. Una, dos, tres puntos altos en el centro. Una, dos y tres. Y una vez que tengamos esto vamos a tomar este pequeño hilo y vamos a ajustar. Te tiene que haber quedado un cuadrado. Y para terminar vamos a tejer una, dos cadenas y vamos a unir al otro lado con un punto deslizado. Para hacer un punto deslizado vamos a insertar, tomamos el estambre y pasamos por dentro de los dos. Ahora tienes que tener algo así. Vamos a dejar restante largo, vamos a cortar y vamos a cerrar nuestro tejido de esta manera, tomando estambre y pasándolo por completo. Y ahora tenemos que tener este pequeño cuadradito. Ahora vamos a tomar otro color, yo voy a estar tomando el blanco. Vamos a hacer un nudito de inicio. Para hacerlo vamos a poner nuestro estambre así como si fuera un pescadito. Y por dentro vamos a pasar el hilo, de esta manera. Ahora vamos a unirnos en una de estas esquinas. Si te das cuenta nuestro tejido tiene cuatro esquinas, que son como estos pequeños hoyitos. Ahí vamos a meter nuestro ganchillo, nuestro nudito, pasamos por dentro, vamos a tejer una, dos cadenas. Y ahora vamos a tomar estambre, vamos a tejer dos puntos altos más en el mismo lugar. Uno, dos. Y como tejimos dos primeras cadenas tenemos tres puntos altos. Ahora tejemos dos cadenitas, hacemos tres puntos altos en el mismo hoyito. Uno, dos y tres. Ahora vamos a tejer una cadena. Y ahora nos vamos a ir al otro hoyito que está por acá. Así que vamos a tejer ahí tres puntos altos. Uno, dos, tres. Vamos a tejer dos cadenas y vamos a hacer tres puntos altos en el mismo hoyito. Uno, dos, tres. Entonces, tejemos una cadena y vamos a hacer tres puntos altos en este hoyito que sigue. Vamos a hacer dos cadenas y tres puntos altos. Cada vez que hacemos esto, básicamente lo que estamos haciendo son esquinas. Entonces, ahorita lo van a ver, pero van a ver lugares donde pues no vamos a tejer esquinas. Pero en estas dos primeras rondas, básicamente es lo que vamos haciendo por las esquinitas. Dos y tres. Ahora tejemos una cadenita y en el último que nos queda vamos a hacer tres puntos altos, dos cadenas y tres puntos altos en el mismo lugar. Ok, y ahora para unir al otro lado vamos a tejer una cadena, insertamos nuestro ganchillo por acá y hacemos un punto deslizado. Y ahora tenemos algo así. Ahora vamos a cortar dejando restantes, muy importante para que no se nos vaya a deshacer nuestro tejido. Y cerramos. Ok. Ahora vamos a tomar otro color, que en mi caso va a ser azul, este otro color. Vamos a hacer igual nuestro nudo. Obviamente el nudo lo puedes hacer como tú lo hagas, o sea, si tú tienes otra técnica para hacerlo, también está bien. Este, simplemente esa es la forma en la que a mí me gusta hacerlo. Y ahora de nuevo vamos a unirnos en una esquinita, no importa cuál. Unimos nuestro nuevo estambre haciendo dos cadenas, tejemos dos puntos altos más, uno, dos. Como esta es una esquina, vamos a tejer una, dos cadenas y vamos a hacer tres puntos altos en el mismo lugar. A ver, uno, dos y tres. Muy bien. Ahora tejemos una cadenita y en vez de irnos hasta la esquina vamos a ir a este pequeño hoyito. Algo que está muy padre de este patrón es que es muy sencillo, porque incluso el mismo tejido te va diciendo dónde debes de ir tejiendo. Entonces aquí es muy obvio que es aquí, así que aquí vamos a unirnos, hacemos un punto alto, dos puntos altos y tres puntos altos. Ahora vamos a hacer una cadena y ahora sí nos podemos ir a la esquina. Recuerda que en la esquina son uno, dos, tres puntos altos. Hacemos dos cadenitas y tres puntos altos en el mismo lugar. Dos y tres. Dos y tres. Ahora vamos a hacer una cadenita, nos vamos al siguiente hoyito que tenemos por acá y aquí vamos a hacer una, dos y tres. Ahora hacemos otra cadena, nos vamos a la esquina, tres puntos altos, dos cadenas y tres puntos altos en el mismo lugar. Y eso vamos a hacer hasta que terminemos nuestra tercera ronda. Y bueno, ahora nada más falta cerrar la ronda. Así que ya sabes, con un punto deslizado, cerramos. Vamos a cortar dejando restante. Y vamos a unir. Muy bien. Bueno, tenemos que tener algo así. Siendo en esta me gustó esta combinación de estos tres colores, entonces creo que no voy a agregar el rosa, pero tú puedes añadir todos los colores que tú quieras porque ves, pues que simplemente vas haciendo lo mismo y lo mismo. Ahora para la siguiente ronda, básicamente vamos a hacer lo mismo que hicimos en esta. Voy a volver a tomar el blanco. Hacemos nuestro nudo. Nos unimos en una esquina. Tejemos una, dos cadenitas. Hacemos dos puntos altos. Dos cadenas. Y dos puntos altos en la misma. Perdón, tres puntos altos en la misma. Y ahora lo que vamos a hacer es una cadena. Vamos a ir haciendo lo mismo. En este hoyito vamos a hacer tres puntos altos. Una cadena, tres puntos altos. En la esquina, ya sabes, tres puntos altos. Dos cadenitas, tres puntos altos. Y pues así nos vamos a ir yendo hasta que lleguemos al final. Creo que en este punto ya se alcanza a ver muy claro el patrón. Entonces simplemente vamos a hacer eso. Esta y las siguientes rondas que pues hay. Entonces vamos haciendo eso. Una cadena. Tres puntos altos. Tres. Una cadena. Tres puntos altos. Dos cadenas. Y tres puntos altos. Y lo que hicimos aquí lo vamos a hacer en cada lado. Y lo que hicimos aquí lo vamos a hacer en cada lado. Gracias por ver el video. Y una vez más vamos a añadir este color, tejemos 2 cadenitas y vamos a hacer lo mismo, entonces 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos, 1 cadenita, 3 puntos altos aquí, 1 cadena, 3 puntos altos, 1 cadena, 3 puntos altos y aquí otra vez hacemos, bueno una cadena y aquí otra vez hacemos la esquina. 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos y pues vamos a seguir haciendo esto todo alrededor. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Vamos a seguir haciendo este patrón hasta que tengamos el tamaño que queremos. Yo voy a hacer cuatro rondas más y ahorita vamos a regresar para seguir con el tejido. Una vez que hayas terminado te tiene que haber quedado algo así. Yo me adelanté y ya hice el otro lado porque pues obviamente vamos a necesitar dos partes. Y ahora lo que voy a hacer es esconder pues todos estos pedacitos que nos quedaron por acá. Entonces te voy a enseñar como hago uno y pues como son un montón pues me voy a poner a hacer uno por uno. Básicamente vamos a tomar nuestra aguja para estambre. Vamos a pasar el estambre por dentro. Y ahora lo que vamos a hacer es comenzar a esconder nuestro restante para pues que no se deshaga nuestro tejido y que pues todo quede bien escondidito y que quede muy limpio nuestro trabajo. A mí me gusta pasarlo varias veces por dentro de acá y con mucho cuidado cortamos. Voy a hacer por ejemplo este azul. Obviamente siempre intentando poner pues el color con el color. O sea, por ejemplo este azul pues no me voy a ir a lo blanco. Me voy a quedar aquí en lo mismo azul. Pues para que tenga como coherencia esto y no se vea como hilos de todos los colores para todas partes. Vamos a hacer esto así. O de la forma que tú sepas mejor. Y pues con cuidado cortamos. Y vamos a hacer eso con cada uno de estos de las dos partes. Ok, y para este punto tienes que tener dos pedazos así de esta manera. Ahora lo que hice fue que conté cuántos puntos tengo en un lado. Por ejemplo aquí son 33. Y lo multipliqué por 3 porque vamos a hacer pues lo que va a ir alrededor de esto para unir las dos piezas. O sea, vamos a hacer la parte que va a ir aquí. Entonces como solamente va a ir por tres lados es lo que puse. Así que ahora vamos a tomar otro color. Yo decidí que quiero hacer... Yo decidí que quiero hacer esto con amarillo. Y pues esto también va a ser nuestro tirante con el cual nos vamos a colgar la bolsa. Entonces pues decide muy bien cuál es el color que tú vas a querer utilizar. Ahora lo que voy a hacer es poner esto a un lado. Vamos a hacer el nudito. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas. Tejemos una más, 7. Ahora nos brincamos la primera cadena y en la segunda tejemos un punto bajo. Y vamos a tejer un punto bajo en cada cadenita. Y básicamente vamos a repetir esto 99 veces más el número que tú quieras hacer para tu tirante. Y ahora vamos a dar la vuelta y vamos haciendo un punto bajo en cada cadena. Una vez que llegamos a 99 tienes que tener algo así. Así que ahora lo que voy a hacer es... Para estar segura de qué tan largo quiero mi tirante, lo primero que quiero hacer es poner un segurito aquí para que no se cierre nuestro tejido. Y aparte voy a agarrar otro pedazo de amarillo así separado. Y voy a pasar nuestra aguja por aquí. De esta manera. Ahora con algunos seguritos voy a comenzar a acomodar nuestra bolsita de la forma en la que vamos a querer que se vea. Primero vamos a poner los lados que queremos que se vean hacia afuera. En mi caso son estos dos. Así que los voy a voltear para que estén hacia adentro. De esta manera. Y ahora voy a tomar esta esquina y voy a empezar a acomodarlo aquí con mis pasadorcitos. De esta forma. Podemos hacer primero un lado y luego el otro. Y más o menos quieres que se vea pues así, ¿no? Que no se vea estirado este listón, que se vea de la misma forma. Y aquí vamos a agarrar. Después tendríamos algo así. Entonces vamos a agarrar también por acá con otro pasadorcito. Y ya por último vamos a agarrar acá. Y una vez que uniste los tres lados, si te puedes dar cuenta, a mí me sobró esto. Por eso quería ver por qué a veces ya cuando tienes el tejido y como está de lado no iba a ser el mismo largo. Entonces quería saber bien, 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 bien cuánto de tirante iba a ser. Para que no quedara demasiado largo. Así que ahora lo que voy a hacer es empezar a unir estos dos lados juntos. Así que vamos a unir por acá. Y vamos a hacer un pequeño nudito por acá. De esta manera. Vamos a acomodarlo para tejer más a gusto. Y la forma en la que a mí me gusta unir es esta. Simplemente paso de un lado hacia otro. Tú lo puedes hacer como tú prefieras. Esta es la manera en la que yo he aprendido que me quedan mejor las bolsitas. Y que quedan como duras. O sea, que no se me andan rompiendo. Pero de nuevo tú puedes hacer lo que tú prefieras. ¡Suscríbete al canal! Y ya que tenemos un lado, vamos a hacer lo mismo con el otro. Uniendo el otro lado también. ¡Suscríbete al canal! Y ahora vamos a volver a tomar esto ya que está tejida nuestra bolsita. Y vamos a continuar tejiendo nuestro tirante. Creo que aproximadamente voy a tejer 60 rondas más. Y una vez que termine nos vemos de nuevo. Una vez que ya hayas tejido tu tirante largo que quieras, vamos a cortar el hilo dejando un restante. Y vamos a cerrar el tejido. Ahora te vas a asegurar de que sí esté bien derechito para que lo puedas unir acá. De hecho yo, ayer mientras lo estaba haciendo, terminé volteando la bolsa. Así que... Ahora lo que vamos a hacer es vamos a tomar una aguja y vamos a tejer esto así. Nada más fíjate bien que sí esté bien derechito tu tejido para que no te vaya a quedar chueco. Y vamos a empezar a unir por acá. Vamos a esconder el restante que nos queda del estambre. Cortamos y hacemos lo mismo con todo el estambre que tenemos por acá. Y una vez hecho eso, el último paso es voltear nuestra bolsita. Me quedó este hilo por acá. Déjenme lo escondo. Y ahora sí te tiene que haber quedado una bolsita así, del color que tú hayas querido hacerla. La verdad es que a mí me gustaron mucho estos colores. Se me hacían muy veraniegos, ahorita cae muchísimo sol. Y pues nada, se me hace que esta bolsa está perfecta para llevártela a la playa. También si tú tienes una máquina de coser, sí te recomendaría que le tejas por adentro un forro para que puedas echar cositas más pequeñas y no se vayan a caer. Pero por eso se me hace que está padre para la playa porque puedes echar aquí un libro, puedes echar tu bloqueador, puedes echar cositas así porque la verdad sí está algo grande. Y además se me hace que este tipo de crochet siempre está bien padre para cositas playeras o así. Y bueno, ahora sí hemos terminado nuestra bolsita. Eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado muchísimo este video, que disfrutes mucho de tu bolsita, que la utilices para todas partes, que la lleves a la playa. Si te atreves a hacerlo, no olvides etiquetarme en mi Instagram que está por acá. Y también me puedes dejar comentarios aquí abajo preguntándome cualquier duda que tengas. Y pues nada, estoy muy emocionada de que anden por acá. No olviden suscribirte, darle like y pues así está el asunto. Voy a estar de regreso por acá con más vlogs y más cositas así para poder otra vez platicar más con ustedes porque les he estado trayendo más tutoriales. Pero pues me gustaría también que me den ideas ustedes de qué tipo de contenido les gustaría que hiciéramos por aquí. Si tienen algún video que les gustaría que grabáramos o qué. Así que nada, los quiero mucho. Nos vemos. Bye. Bye.